Buenas noches, hoy ha sido otro mal día, muy mal día para el plan nacional conocido como Obamacare, el plan de salud. Miles de personas están recibiendo cartas de cancelación de sus seguros porque presuntamente no reúnen los requisitos que exige Obamacare y a otros les han dicho que tendrán que pagar más por las mismas pólizas. Hoy la Cámara de Representantes cuestionó a la mujer encargada de los seguros del nuevo programa federal. Jaime García reporta. La encargada del programa para el mercado de seguros médicos conocido como Obamacare dio la cara hoy y ante un comité del Congreso ofreció disculpas a los millones de frustrados norteamericanos que aún no han podido comprar un seguro médico a través de la página de Internet creada por su oficina para este propósito. Pero a 28 días de haberse abierto el periodo para la compra de un seguro médico han surgido nuevas controversias. Por un lado, el aumento de las pólizas de seguro que muchos ya tenían. Los precios están aumentando definitivamente en un promedio de un 20 a un 30% adicional a lo que se está pagando ahora mismo. Y por el otro, las miles de notificaciones de cancelación que se han enviado por correo a personas que confiaban que iban a poder mantener sus seguros, como sustuvo el presidente Obama durante su campaña presidencial. Con Obamacare hay un mínimo básico que todos los planes tienen que ofrecer, que incluye servicios preventivos, que incluye salud mental, que muchos planes particulares no abajaban. Por eso esos planes no se pueden ofrecer en el mercado de seguro. Casi dos millones de notificaciones de cancelación se han enviado ya a personas que tenían seguros privados y no a través de sus trabajos. Según Kaiser Health News, 800 mil se enviaron en Nueva York, 779 mil en California y 300 mil en Florida, entre otros. Pero los latinos, sobre todo los inmigrantes, en su gran mayoría no gozaban de seguro médico. Otro de los problemas que está enfrentando el Plan Nacional de Salud es que muchos jóvenes están más distraídos en los problemas que está sufriendo la inscripción a través de Internet que en realmente investigar cuáles son los beneficios que les ofrece el plan. Y si menos jóvenes se inscriben por problemas con el Internet, por estar excluidos, entonces no habrá suficientes ganancias para subsidiar las pérdidas de los viejos baby boomers, anglosajones. Así que es imprescindible. Sin la participación latina, que somos más jóvenes, va a fracasar Obamacare. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.